... Hemos organizado estas jornadas junto con nuestros colegas italianos, FederCasa, y junto con nuestra Federación Europea, CECODAS, y la oportunidad de la jornada ha sido más que evidente, puesto que hemos tenido una asistencia masiva. Nosotros hemos detectado que nuestras autoridades no difunden suficientemente bien la financiación europea. Y constatamos que nuestras empresas necesitan conocer en profundidad cuáles son los mecanismos para poder acceder a esa financiación europea y para poder llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación en eficiencia energética. Y de ahí el que hayamos insistido reiteradamente en que nuestros propios miembros se pusieran en contacto con las autoridades regionales para conseguir que dentro de los programas operativos se incluyera a la vivienda como elemento esencial para la eficiencia energética y para llegar a los objetivos del 2020-2020. En estos momentos en Barcelona hemos hecho un esfuerzo notable en las políticas de rehabilitación. Yo creo que precisamente el reto que nos falta es cómo apuntamos más estas políticas hacia la eficiencia energética con la lógica de reducir consumos, de hacer ahorro, de hacer ahorro orgénico, etc. Y en estos momentos estamos precisamente en el debate de los pocos dineros que pueden poner las administraciones, en qué dirección se ponen. Probablemente tenemos un problema de financiación y aquí los fondos euros nos pueden ayudar. Y tenemos un problema de cómo somos capaces de mentalizar, de concienciar, de hacer entender a la gente que efectivamente la rehabilitación y concretamente la rehabilitación energética es un reto que nos corresponde a todos, no solo a los gestores. Bueno, pues desde OBS siempre ha habido una apuesta decidida sobre la eficiencia energética. La apuesta ha venido por varios motivos. El principal motivo es por temas medioambientales, como no puede ser de otra forma. Hace ya muchos años que estos temas preocupan a los ciudadanos y en OBS tomamos conciencia de esta preocupación. Y recientemente, por temas vinculados con la crisis, pues también hay una apuesta decidida. En primer lugar, porque a nivel de rehabilitación, en los edificios creamos empleo, algo que en España es bastante necesario. En segundo lugar, porque la eficiencia energética también redunda directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos. Y esto hoy en día es prácticamente una práctica social, es más que un ahorro energético como tal. Y en tercer lugar, a nivel empresarial, pues también es fundamental que nos vinculemos a todo lo que, Europa en este caso y también a nivel nacional, es el camino que hay que seguir. Así que desde OBS apostamos fuerte por ello, esperamos que las instituciones sigan apostando por ello y esperamos que lleguemos a buen puerto.